Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi piel dejó martirizándome Igual hice yo para olvidarme Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Y si llega, te lo he cantado Ella, me encuentro de ella Que frío, a veces es el ángel Ella se marchó con otro hombre Y entre trago y trago sueño El que está esperarme Pensará que yo Podré olvidarme Pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta ella Si llega, te lo he cantado Ella, me encuentro de ella Que frío, a veces es el ángel Ella, me falta ella Si llega, te lo he cantado Ella, me encuentro de ella Ella, me encuentro de ella Ella, me encuentro de ella